Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo calcular la tasa de interés en interés simple. Y lo haremos realizando varios ejercicios para que conozcas todas las formas en las que se puede hacer. Así que, si eso te interesa, comencemos. ¡Suscríbete al canal! De matemáticas financieras, lo único que tienes que hacer es revisar la lista de reproducción de la tarjeta que estoy señalando. Suscribirte al canal y activar la campanita para que sepas cuándo suba una nueva lección. Y revisar la sección de listas de reproducción para acceder a este y otros cursos gratis. Ahora sí, sin más que agregar, vamos con los ejercicios. El primero nos dice... José invierte 5 millones de pesos en el fondo de inversión del banco Bancolanda Sociedad Anónima. En donde, al final de 3 meses, recibe 588 mil pesos por concepto de intereses. ¿Cuál es la tasa que paga el banco por esa inversión? Muy bien, ya nos está dando todos los datos necesarios para comenzar nuestro ejercicio. En primer lugar, nos dice que la cantidad invertida inicialmente es de 5 millones de pesos. Eso quiere decir que el valor presente es igual a 5 millones de pesos. Porque es el monto que inicia todas las operaciones. Bueno, a continuación nos menciona que al final de 3 meses, es decir, que el tiempo o número total de periodos es igual a 3 meses. Bueno, al final de ese tiempo recibe unos intereses o monto de intereses por 588 mil pesos. Cuando poseemos esos datos, la fórmula de la tasa de interés es interés periódico es igual a el monto de intereses dividido entre el valor presente por el número de periodos o el tiempo. Una aclaración importante. En este video aprenderemos a calcular la tasa de interés como interés periódico, es decir, la forma en que ya viene expresada capitalizando de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, ya que aquí el tiempo fue expresado en meses, el resultado de esta tasa nos dará mensual. Sé que existen diferentes tasas de interés como vencidas, anticipadas, efectivas, anuales, etc. Pero aprenderemos más de ellas en una futura lección del curso en video. Y de paso aprenderemos la conversión de tasas de interés y demás temas pertinentes. Pero por el momento solo necesitamos saber que es un porcentaje con el cual trabaja el dinero y que capitaliza de manera periódica para facilitar así las transacciones. Bueno, ya que tenemos la fórmula de la tasa de interés o interés periódico, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos. De donde obtenemos que IP será igual a monto de intereses, que en este caso es de 588 mil pesos, dividido entre valor presente, que es de 5 millones de pesos, multiplicado por el tiempo o el número de periodos, que es de 3. Como el monto de intereses se está dividiendo entre esta multiplicación, primero realizaré la multiplicación. Dándome como resultado que la tasa de interés o interés periódico es igual a 5 millones por 3 es igual a 15 millones. Y esto me queda 588 mil dividido entre los 15 millones. Ahora, como último paso, solo tengo que realizar esta división. Para eso utilizaré la calculadora para que no exista ningún inconveniente. Así que 588 mil dividido entre 15 millones. Doy igual y eso me da como resultado 0,0392. Tasa de interés es igual al 0,0392. Aquí está expresado el resultado como decimal. Pero lo más común es que las tasas de interés se expresen como porcentajes. ¿Cómo puedo convertir un decimal a porcentajes? Fácil, lo multiplico por 100 y al resultado simplemente le agrego el símbolo de porciento. De la siguiente forma, 0,0392 por 100. Esto me da 3,92. Así que la tasa de interés o interés periódico es igual a 3,92% mensual. Y puedo dar una respuesta al problema. El banco pagó una tasa de interés del 3,92% mensual. Y así terminamos nuestro primer punto. Vamos con el segundo punto para aprender otro método y otra fórmula con la cual puedes calcular la tasa de interés en interés simple. El segundo punto nos dice, una persona solicitó un préstamo de 12,500 dólares durante dos trimestres y devolvió al cabo del plazo 13,116 dólares con 44 centavos. Hallar la tasa de interés trimestral que se utilizó para dicha operación. Muy bien, ya nos está dando los datos para comenzar el ejercicio. En primer lugar, nos dice que la cantidad que se prestó inicialmente, es decir, el valor presente, era de 12,500 dólares. Recuerden, la cantidad que inicia las transacciones normalmente es el valor presente. El tiempo durante el cual se mantuvo la transacción fue de dos trimestres. Así que N, o el tiempo o número de periodos, es igual a dos trimestres. Y finalmente nos dice que al final de ese tiempo, en total se entregó 13,116 dólares con 44 centavos. Ya que es la cantidad total que se entregó, es decir, monto inicial más intereses, es lo que se conoce como valor futuro. Y que como ya les mencioné, es de 13,116,44 por los 44 centavos. Todo lo que no sea un dólar entero, va después de la coma. Cuando un ejercicio nos brinde esos datos, la fórmula que utilizaremos será, Tasa de interés o interés periódico es igual a, abro paréntesis, valor futuro, dividido entre el valor presente, menos 1, cierro el paréntesis, multiplicado por 1 sobre el tiempo. Como ya tenemos todos esos datos, lo único que haremos es reemplazar en la fórmula, de donde obtenemos que la tasa de interés será igual a, Abro paréntesis, valor futuro, que en este caso es 13,116,44, dividido entre 12,500, menos 1, cierro el paréntesis y multiplico por 1 sobre el tiempo, que en este caso es 2. Así que 1 dividido entre 2. Aquí tendremos que realizar las operaciones en el orden adecuado, porque si no, no nos dará bien el resultado. Así que primero nos encargaremos de estas divisiones, tanto de la interna como de la externa. Para que no existan inconvenientes, utilizaremos la calculadora. Así que, 13,116,44 o .44, como acostumbren decirle en sus países, dividido entre 12,500. Doy igual y eso me da 1,0493152. Para que nos dé un resultado muy aproximado a la realidad, utilizaremos todos los decimales. Así que, tasa de interés o interés periódico será igual a, abro paréntesis, 1,0493152, menos 1. Cierro paréntesis y esto multiplicado por, y ya que el 1 medio está por fuera del paréntesis, también podemos hacer su operación de una vez. Esta se puede hacer casi mental, pero ya que tenemos la calculadora, realicémosla aquí. 1 dividido entre 2 será igual a 0,5. Y, corroborando, 0,5. Así que, multiplicado por 0,5. Ahora, ya que esto está dentro de un paréntesis, primero tendremos que realizar la resta y al final la multiplicación. Ya que primero realizaremos la resta, esto nos dará que la tasa de interés será igual a, 1,0493152 menos 1 es 0,0493152. Esta resta era muy fácil, que se la podía hacer mentalmente, pero si ustedes quieren, pueden corroborarlo en calculadora. Bueno, ya que nos deshicimos de la resta dentro del paréntesis, multiplicamos por 0,5. Y para esta operación sí será pertinente utilizar la calculadora. Así que, 0,0493152 multiplicado por 0,5. Doy igual y eso me da 0,0246576. Así que, IP es igual a 0,0246576. Recuerden, este resultado podemos pasarlo a porcentajes. Como lo hacemos fácil, multiplicamos por 100 y simplemente después, cuando escribamos ya en el papel, le agregamos el símbolo de por ciento. Esto nos da 2,46576. Voy a tomar simplemente los dos primeros decimales aproximando decimales, para no tener que escribir todo ese número, porque ya cuando expresamos el resultado final, con que tomemos dos o hasta cuatro decimales nos sirve. Claro, eso depende de la exigencia que tenga, la operación que estén realizando o la persona que vaya a calificarla. Ya que este es un ejercicio para aprender, simplemente tomaré los dos primeros decimales. Aproximando, esto me queda en 2,47% trimestral. Si no sabes cómo aproximar decimales de forma adecuada, te dejo un video en el cual lo explico en la tarjeta que estoy señalando. Y bueno, ahora podemos dar respuesta a este ejercicio. La tasa de interés del préstamo fue del 2,47% trimestral. Y bueno, así de fácil calculamos la tasa de interés o interés periódico en interés simple. Sencillo, ¿no? Oye, no te vayas sin dar clic en el círculo del centro de la pantalla para suscribirte, mirar mi último video o revisar la lista de reproducción con otros ejercicios y fórmulas de interés simple. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!